¿Qué es la fábrica de televisión digital en algún lugar del Mercosur? Tener una fábrica de equipamiento de televisión digital en algún lugar del Mercosur es una ventaja muy grande, una ventaja muy grande porque el nivel de los impuestos, tanto en el mismo país que se fabrica, como también cuando el equipo se exporta de un país del Mercosur a otro país del Mercosur es muy diferente, entonces alcanzar el objetivo de tener el certificado de origen, lo que requiere un 80% de integración, es un objetivo que es comercialmente muy atractivo. Lo que tiene justamente este desarrollo de televisión digital es que es una tecnología de punta que permitiría a nuestras pymes justamente poder desarrollarse y generar equipamiento con miras, no solamente a proveerlo en el mercado interno, sino con la proyección que nos permite como mínimo Sudamérica. Aparte del gran mercado interno que tenemos y gran desafío en el mercado interno, está la parte del mercado exterior para proveer a casi toda Latinoamérica. O sea, creo que por los próximos años es una oportunidad grandísima para los fabricantes de Argentina, de todo, no solamente de transmisores, de software, de filtros, de antenas, de todo lo que conforma una planta transmisora. Hitos y logros que podemos nombrar ahora ha llegado a 2011, 340.000 unidades vendidas en el año 2010, esto dentro del marco del plan ITV Digital. El desarrollo puro, directo, más allá de después de la fabricación y ajustes, etc., llevó solamente 5 meses. La inversión en el desarrollo fue totalmente propia, fue hecha por 4 pymes. La financiación de la producción después fue con el apoyo de INVAP y ARSAC. La producción fue en parte externa y en parte de ese cadena del país. Recursos humanos, personas. Ahí hay caras reales de personas reales que trabajaron en el proyecto. Recursos humanos locales, hablo de ingenieros y de técnicos formados mayormente en universidades públicas, con experiencia en pymes, tanto de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba. Y es importante destacar la colaboración Empresa-Estado-Universidad, el famoso triángulo. El agudo de transmisión Córdoba, que está formado por esta empresa, IECOM, IECI y TEL, está en la fabricación de 20 transmisores que van a formar parte de 5 sitios del sistema argentino de televisión digital. Encargado actualmente de la construcción de 4 transmisores que lleva cada planta transmisora, en total son 20 transmisores. Y estos equipos están siendo diseñados totalmente en Córdoba, con ingenieros de Córdoba, con gente de la universidad. Con esfuerzo propio, estar exportando valor agregado importante, porque el software es prácticamente 100% de valor agregado, no hay componentes algunos. Así que es todo talento argentino, ingeniería argentina y conocimiento argentino. Enseñamos, proveemos capacitación a la gente para que a su vez pueda producir en la industria los bienes y servicios que el pueblo necesita y que el Estado le brinda. Esto es el triángulo de Sábato, en definitiva. ¿Qué es lo que se ha expresado? Se ha expresado claramente que la empresa MISAT tiene dos objetivos de parte del Estado. Uno, garantizar una mayor inclusión social, pero también dar una respuesta estructural a los problemas del mercado, ¿no? A partir de la intervención estatal más activa en ese mercado. ¿Esto qué significa? Que se iba a dedicar, a partir de ahora, a ampliar la red de fibra óptica, pero también a proveer internet en el mercado mayorista. El acceso a la conectividad y el acceso a la información en general, por cualquier medio que sea, es un derecho del ciudadano y por este motivo se está construyendo ya la red federal de fibra óptica que viene a complementar y que viene a articular con los actores privados para conformar una estructura completa. O sea, claramente el modelo de negocio no puede ser idéntico en los distintos puntos del país y eso hace a una situación totalmente antidemocrática en cuanto a la calidad de servicio y al acceso a la información. La red troncal, que va a ser una red que va a tener más o menos unos 25.000 kilómetros de fibra óptica, está conformada entre una parte que son tramos a construir y otra parte que son sesión de derechos. O sea, eso se hace muy tradicionalmente, muy tradicionalmente, ¿no? Se hace de forma reciente, digamos, en el sector de las telecomunicaciones, lo que es intercambio de infraestructura. Si yo tiré 48 peros de fibra en un lugar que tengo sobrante de fibra óptica y que otro operador hizo lo mismo en otro lugar, intercambiamos infraestructura, no hay costo real de inversión en este sentido, pero hay un desarrollo de una red nueva, más amplia, que permite brindar servicios también en otro lado. Estamos en una primera etapa de implementación de este plan que contempla también, no una segunda fase, pero sino una segunda escala, como le decía, las redes provinciales. Esas redes provinciales tienen como objetivo de mejorar y asegurar mayor capilaridad de la red federal de fibra óptica en cada provincia. Puede ser una importante herramienta para mejorar la prestación de los servicios de gobierno, principalmente a través de los gobiernos electrónicos. Es una catalizadora de desarrollo económico. El Banco Mundial hizo recientemente un estudio, no tan reciente, pero 2009, en que levantaba la información, conseguía los datos de que a cada 10% de aumento de la penetración de la banda ancha en áreas no desarrolladas, se conseguía un aumento, un incremento de 1.38% en el Producto Interno Bruto per cápita de esas regiones. Para armar redes gubernamentales de servicio al ciudadano, conectar todas las dependencias de una municipalidad es una herramienta muy fuerte para descentralizar también los servicios al ciudadano. Los sistemas de vida de demanda también están yendo todos para formato de alta definición. Y mayor definición tenga, mejor tecnología y mejor ancho de demanda voy a necesitar al nivel del hogar. Entonces, estamos planteando que el modelo de desarrollo para las redes de acceso tendría que ser optimalmente de redes de fibra directa al hogar, en particular la tecnología JIPON. Y en zonas más rurales para el acceso hogareño, hay necesidad de utilizar tecnologías inalámbricas, o sea, llegar con la fibra hasta un cierto punto y de ahí transmitir de forma inalámbrica. Otra iniciativa para poder acercar la tecnología y la conectividad a los ciudadanos son esos nuevos puntos de acceso digital que van a contemplar dos modalidades. El PAD verde corresponde a plazas públicas, a varios plan vivienda, donde va a haber un acceso gratuito a la conexión a internet, digamos, de forma inalámbrica, seguramente en muchos casos con tecnología Wi-Fi potenciada. Y otro tipo de PAD que ahí tiene que ver con las escuelas, los centros integrados de comunitarios de desarrollo social, que vamos a instalar en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social unos núcleos de acceso al conocimiento en estos mismos centros. Y obviamente hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera. Y ahí llegamos a lo que definimos como NAC, como Nucleo de Acceso al Conocimiento. Claramente tratando de acercar tecnología a nivel comunitario, intergeneracional, con acceso a, por qué no, consolas de videojuego, para que los chicos que no tienen acceso a esto en sus hogares puedan hacer un torneo de fútbol comunitario en este mismo NAC. acceso al equipamiento informático, a la conectividad y con personas de la misma comunidad que puedan enseñar, dar una mano, explicar y cuidar el lugar. Y esas ocho áreas de cooperación son interconexión, reglamentación, la política industrial, que es importante porque ahí viene el sector privado, la inclusión digital, contenidos digitales, interactivos, la concertación política entre Argentina y Brasil, investigación y financiación. Y también los dos países han expresado la disposición de negociar juntos la adquisición de cables oceánicos para que puedan llegar juntos a Europa, Estados Unidos y también a Oceanía. ¿Qué es lo que necesitamos para desplegar esto? Muy pocas cosas. Y muchas cosas ya están en marcha. Y algunas cosas están en marcha. Conectividad a precios competitivos y alta disponibilidad. Esto está como uno de los ejes del Plan Argentina Conectada, por lo tanto se va a cumplir. Espectro de frecuencias para servicios móviles. Esto está pendiente, pero creemos y tenemos la esperanza que también se va a cumplir. Y créditos para realizar las inversiones. Con estas tres cosas nosotros perfectamente podemos desarrollar servicios en cientos de localidades del interior del país, muy alineados con los planes que hoy se están impulsando desde el Estado. Lo que está sucediendo aquí en la Argentina con la televisión digital terrestre es un poco más que la digitalización de la televisión. Es un desarrollo político, un nuevo modelo de televisión que tiene que ver un poco más con una organización distinta del sistema de medios que con un tema tecnológico. Eso lo diferencia bastante de otros procesos que hay en Latinoamérica y en el mundo. Donde simplemente se trata de una transición tecnológica. Es el sistema ISDBT. Ni en Japón, nacido en Japón, desarrollado en Brasil, pero idéntico. El sistema ISDBT con todas las configuraciones variantes es exactamente la misma. Lo que hizo Brasil poner su tecnología más renovada, en su momento de decisión, y mejora. De esa manera Argentina también puede mejorar y otros países de amigos de Sudamérica pueden seguir mejorando. Se consideraron todos los beneficios para la opción de la norma, fundamentalmente la movilidad o portabilidad, y algo que no está notado ahí, que para nuestro país es significativo, que es el sistema de alerta temprana ante emergencias. No hay una reserva contemplada en el espectro para propósitos de televisión estatal, como escuché que en Argentina da un tercio, un tercio, un tercio. Estos son los canales que están operando y las potencias, los que están en Santiago. El primer sector POPs que se introdujo hace poco más de un año, casi un año y medio, 75 dólares, pero ya dije que los actuales están, se consiguen hasta por 20. Lo mismo, hay los celulares con capacidad de recepción del Wattek, el tablet de Samsung, el Galaxy Tab, que ha tenido mucho éxito, que viene con un utilizador tanto digital como analógico, que ha tenido corto. Los televisores, para culturizar e educar al público, la subsecretaría desarrolló un programa donde introdujo un logo, que es el que está en el vértice inferior izquierdo. Ese, o el derecho puesto, ese logo es un sticker que se adosa a cada televisor garantizando que incorpora el sintonizador. El estándar es el europeo, que escogió Colombia, de BBT, que se aplica a 120 países del mundo, y en este sentido Colombia queda aislado de la zona de Sudamérica con un formato diferente. Y en diciembre del año pasado se presenta como una crisis al ver que quedan solos, aislados, de los convenios de cooperación que se puedan generar y de coproducción de contenidos y demás, y de políticas públicas. Al ver que quedan aislados, intentan cambiarse de estándar, pero un poco habían firmado unos convenios de cooperación de lo que se iba a transmitir de contenidos en televisión digital terrestre, iba también por telefonía móvil. Entonces ya un poco ese contrato con la telefonía móvil europea hace que no puedan cambiar de formato. La invitación de lo que estamos haciendo desde Colombia es generar una gran alianza de producción de contenidos, queremos hacer una gran alianza en Latinoamérica. Pero sí noto, por ejemplo, en Argentina, un desarrollo importante, sobre todo en la organización desde el gobierno, desde la planeación del gobierno, políticas públicas claras de inclusión social, y el tema de los subsidios. La televisión digital, en este primer momento, está concentrada exactamente en la mudanza de la forma de transmisión y recepción. Entonces, no hay aún una preocupación clara con la interatividad, con la multiprogramación, con estos nuevos elementos. Hay, sí, un investimiento, porque las grandes redes no se descuidan de sus elementos competitivos. No entanto, las están preocupadas, en primer lugar, en cobrir todo el territorio nacional y hacer la mudanza, la transición, del analógico para el sinal digital. Porque Argentina, en este momento, tiene la ventaja de tener un gran número de vecinos que también hablan la lengua española y que adotaron el mismo standard. Entonces, esto le da una ventaja produtiva considerable. Hasta porque Argentina tiene una larga tradición, una larga experiencia de producción audiovisual. Este factor favorece, este factor de se adotar una tecnología común, un proyecto común, y, sobre todo, un proyecto colaborativo, nos fortalece regionalmente y nos fortalece nacionalmente. Yo creo que esa es la gran conquista decorrente de esta política de audiovisual, de televisión digital común que adotamos. El gobierno está impulsando fuertemente, llamando al sector privado también, pero todavía falta que esté presente realmente en la vida de las personas. En lo social, en Bolivia existe un plan nacional de desarrollo que tiene que ver mucho con lo que es la inclusión social, con el acceso universal a los servicios y, como objetivo principal, reducir la brecha digital. En este momento, en Bolivia está trabajando el canal 7 estatal Bolivia TV con la empresa japonesa Toshiba en la implementación del primer canal de televisión digital. Podríamos decir que la televisión digital en Bolivia es un proyecto que está en desarrollo, aún están pendientes de articular varias actividades en sus diversas competencias, pero ya se vislumbra la próxima inauguración de la televisión digital en Bolivia con las emisiones del canal estatal.